Con motivo de la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil, he elegido Werther, de Wolfgang Van Gogh. Pues para mí, el personaje principal se asemeja bastante a los jóvenes de hoy en día, que además pueden sentirse identificados con su historia. Aunque se trate de un autor clásico y un libro clásico, desde mi punto de vista, es asequible para todos y muy entretenido.